una bendecida mañana para cada uno sean bienvenidos vamos a ocupar este periodo para desarrollar tareas por favor les recuerdo yo envío les dije ya reporte todos los viernes estoy observando que hay muchos que tienen pendientes conmigo todas las tareas hay otros que sólo me han enviado dos una tarea otros tres tareas entonces por favor si yo dejo estos espacios habilitados es para que usted no se cargue de tareas y no vaya a decir usted en casa la seño deja muchas tareas y no me alcanza el tiempo toda la tarde verdad para hacerlas entonces por favor vamos a ocupar este periodo para desarrollar tareas y dejar las subidas de una vez trabajemos por favor me indican si tienen alguna duda con el desarrollo de las tareas que están asignadas a esta semana por favor muy bien muchas gracias 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 Gracias. 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 Este el dominó. Espero que haya terminado de leer. Bueno, les había explicado entonces que el dominó es una barra, verdad? Que tiene regularmente es un rectángulo que tiene regularmente. Pues números y es un rectángulo dividido en dos partes. Así como ver esta parte que tenemos acá. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que en un pedazo de cartón o un papel, van a crear sus propios rectángulos, todos del mismo tamaño. Lo que van a hacer es replicar lo que tenemos en la imagen. Entonces, vamos a dividir nuestro rectángulo en dos partes. Teniendo estas dos partes, aquí la ficha me vuelve a repetir, ¿verdad? Hay una y dos en cada rectángulo. Entonces, yo voy a colocar en una parte, en la mitad, voy a colocar una imagen y en la otra la idea que representa la imagen. Como ustedes tienen que leer sus 35 páginas, entonces lo que van a hacer es que van a extraer de él las ideas principales de la lectura que ustedes van a desarrollar. Dice que pueden hacer, no menos de 10 a 15 piezas de dominó. Y esto es secuencial porque usted va a colocar aquí la imagen, la idea, y se supone que un dominó, pues, está representado, ¿verdad?, por este numerales del 1 al 5. Aquí puede encontrarse 3, aquí puede encontrarse 2, y luego seguimos, ¿verdad?, con el resto de las fichas. Lo mismo pasa, entonces, en esta ficha que yo estoy solicitando de lectura. Usted va a colocar un dibujo, usted lo puede dibujar, lo puede recortar, lo va a pegar, y luego coloca aquí la idea central, y así sucesivamente va a formular usted sus 15 fichas. No sé si está claro para la compañera que me estaba preguntando. Muy bien, entonces, eso es, por favor. Y cualquier situación, igual me puedes indicar. Acá, por eso les dejaba yo la imagen para que ustedes puedan verlo y observar, ¿verdad?, que aquí lo que hacemos es colocar nuevamente las ideas principales, pero a cada idea le estamos colocando nosotros una imagen para que recordemos esa parte que nos está diciendo, ¿verdad?, como tal, de lo que nosotros estamos hablando. Les dije la vez anterior que cuando repetimos la información, regularmente siempre tiende a quedar, y se puede quedar grabada por forma de texto o por forma de gráfica. Ese es el fin primordial de establecer esta secuencia de resumen que ustedes están haciendo. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Sí, así es. Por favor, revisen la plataforma. Cada vez que iniciamos clases, les recuerdo las tareas que tenemos que desarrollar. Se recuerdan que tenemos entonces, les dije al inicio, nuestro tema de la semana son las interjecciones y se desarrolló de forma muy corta porque no es mayor situación, ¿verdad? Y estas son las interjecciones. También tenemos la lectura de nuestro libro que se refiere al monje que vendió su Ferrari y vamos a hacer un dominó y vamos a hacer 15 piezas. De esto es lo que tenemos acá de la lectura que ustedes ya realizaron. La tercera tarea comprende, ¿verdad? Las planas que ya sabemos que son cuatro planas de la caligrafía y la cuarta tarea corresponde a la ortografía, el uso de la doble L. Esas son las tareas asignadas. Yo no les digo aquí en clase qué es lo que se va a hacer. En plataforma ya está estipulado. Yo ya solo vengo y desarrollo lo que en plataforma ya está asignado. Entonces, por favor, para que no se les acumule siempre tareas, siempre revisen, por favor, la plataforma. Para la compañera que me acaba de preguntar, ¿tiene claro entonces qué es lo que vamos a hacer? O necesita que le ayude en reforzar algún aspecto? Me indica, por favor. Sí. Muy bien, está bien entonces. Trabajemos, por favor. Sí. Trabajemos. 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 Gracias. 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 Que tengan una feliz mañana, pueden pasar a su siguiente clase. Gracias.